Juanita le dijo a su hijo llorando, ya te peleaste otra vez Mira nomás como vienes, tu sabes que no esta bien Dicen que soy un bastardo, que tu eres una cualquiera No mas porque soy el hijo de una madre soltera No dices bien fue ni padre, por eso son las peleas Antes de cumplir quince años, me violó un calce ferido Y aunque no quieras tu padre, son ironías del destino Los perros fueron testigos, cuando pagó su delito Cuantas mujeres iguales le dijo, en el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza, les arrematan su honor No se llaman mujeres bravas, a tu tía Rosa y a mi No mas porque nos cobramos, de quien me hicieras sufrir Y tu eres tan solo niño, que tiene que ser feliz A mi me llaman bastardo, y a ustedes mujeres bravas Mejor que no tengo padre, contigo sobra y me basta Gracias por ser mi mamá, y luego corrido a hacerlo No se llaman mujeres bravas, a tu tía Rosa y a tu tía